Ah, ah, hoy, ah, veintisiete, veintisiete, oye algo, pa'l Chocando pila de cuero, alta gama por el sonido Me quité de los robos, tú no ves que estoy tranquilo Tú estás todo, tú estás desquilo Tú subes notas, no hay que decirlo Si tú no yo falsea, le entraba a tiro Me crié en la calle, casi todo yo lo combino Cuando el mono está muy alto, mando en la palda fino Mucho idioma, Valentino Ella una perra, mira que se vino Cuenta de pala, escucha este sonido Oye, esto para Ella una mala, mira como mueve el culo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás desquilo Tú me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, tú estás desquilo 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 Cuando la ponga en cuadra que el divillo me retiro Tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, tú estás desquilo Tú estás todo, tú estás desquilo Cuando la ponga en cuarto a cardio y bello me retiro Coní un fino y me la llevo en el yata pa' lo mino Se desepone y me lo venía mamando en el camino Yo le eché palabras los panty y Valentino Le metí gritaba maldito perro cuando se vino Ella acá chingando se muerde los labios Se lo meto entero y pone cara de que está llorando A las tres de madrugas me está testeando Y a las cuatro ya estamos entre tu casa bellaqueando Nos estábamos nojando Vamos a ver quién caramba y hija puta chingando Pon encima de este bicho ese toto y no tapeche Porque te voy a dejar el corazón roto Ella es una mala, mira cómo mueve el culo Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Volve a bajar de ti y ven que trajo una caja de tiro Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Tu tato, y tu tato, tú te deshilo Volve a bajar de ti y ven que trajo una caja de tiro Tú, 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 estás desquilo. Tú, estás todo, tú, estás desquilo. Cuando la pongo en cuarta cardíbeo yo me retiro. Tú, estás todo, tú, estás desquilo. Tú, estás todo, tú, estás desquilo. Cuando la pongo en cuarta cardíbeo yo me retiro. Me drogo sola cuando yo termino. Me la sube porque siempre das con una cajetiro. Cuando tú me reparas, cuero sucio, me retiro. Y en la 37 con la gropeta y el chukimío es la pena. La visita blanca, esta era lo que valen mis perritos. Sin llevarse tu cadena Hay personas ni me miran En las redes se aceleran Ninguna salen conmigo Versa tierra Es por tu papá que no te choco Tu mamá me le guí Yo me la hago el loco Ella sabe que quiero romper Te se toto La molly me pone loco La tucica si me saca los mocos Tengo un mono Estoy en alto Busco el choco Los pecos son pa' bajarla Se muerde la boca Me mira la cara Una maniática Para encuera en la sala Mengo un peine con ma' bala Tu amiga vino Tuve que chocarla Yo no quería Ella se puso mala Estoy loco que tú me topes Que te guarda bala Tu mujer bing bing No te quiero en Crypto King 30 a 30 Ella es una mala Mira como mueve el culo Tu te ato Y tu te ato Tu te ato Tu te ato Tu te ato Y tu te ato Tu te ato Tu te ato Y tu te ato Tu te ato Tu te ato Tu te ato Will me bajan de ti Ven que trajo una caja de tiro Tu te ato Y tu te ato 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 Tu me bajan de ti Ven que trajo una caja de tiro Tu te ato Tú, 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 tú no se graba lo del bó. Ay, Santo, Dios mío, que así cale. Cualquiera tiene cuarto, pero el respeto que vale. Tengo güero en El Diego, no sé ni acuerda'le. Tengo el sonido en la feria y los dos pues están iguales. Ay, Santo, Dios mío, que así cale. Ay, Santo, Dios mío, que así cale. Ay, Santo, Dios mío, que así cale. Que así cale. Cérgamos el domingo, al otro día estamos iguales. Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo. Ay, santo, Dios mío, que así cale, que así cale. Cale, 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 c Ay, santo, Dios mío, casi cale. Se granamos el domingo, al otro día estamos iguales. Ay, santo, Dios mío, casi cale que yo tengo. Con los que tengo los piernas sin poloche a la prensa. Yo sé que hay gente maquinando discos que uno está vendiendo. Tú estás loco, yo la hice para dejar de subir a la lengua. Ay, santo, Dios mío, casi cale. Cualquiera tiene cuarto por el respeto que vale. Tengo cuero en el dientro, no sé ni acuérdales. Tengo el sonido en la feria y los dos pesan iguales. La humildad me sale y más cuando estoy bebiendo. Yo soy de verdad, yo no se está fingiendo. PRG for life, como dice Iengo. Tengo que ser menorcito que yo la estoy poniendo. Hay santos, hay santos, hay santos. Dios mío, casi cale. Hay santos, hay santos. Hay santos, Dios mío, casi cale. Hay santos, Dios mío, casi cale. Hay santos, Dios mío, casi cale. Se больше en domingo, al otro día estamos iguales. Oye, hay santos, Dios mío, casi cale. Tú le das lo tuyo y al final malo te salen La realeza dijo que me mando los metales Por si en un teteo de esos quieren abobiarme Dije que son tuyos pero todo eso es de boca Como tú te me pegas para con esa careta Son unos mujercitas y no quieren que lo sepa Yo la estoy aplicando de los tiempos de bicicleta El que se hace loco pero se la sabe toa Siempre con un bate como andaba Guariboas Si usted no es de Nauta lo que tiene es que cuidarse Y no son bollantes de esos que andan en toa ¡Estálo! Ay santo Dios mío que así cale Ay santo Dios mío que así cale De gran amor el domingo al otro día estamos iguales Me gusta dedo culo si yo juego ping pong Tú no te busco tumbón Ella tiene un chapón Pero tú estás roto ten, roto ton, ton, ton Se puso melocotón, mucho silicón Y es más mala que Nicole y te lo juro ping pong Pong, 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 pong Pim, 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 pong, 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 pong Pim, 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 pong, 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 pong Pim, 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 pong, pong Me gusta dedo culo si yo juego ping pong Ella me mira y lo que me quiere comer Y yo privando di que no sé na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que' Que cuando bebo yo no sé disimular Ella me mira y lo que me quiere comer Y yo privando di que no sé na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que' Que cuando bebo yo no sé disimular Pim, pong, no era cuchillo era el Louis Vuitton La mala me va que ayer entregame el Japón Estoy matando una planta que veía en televisión No tengo el hielo arriba, se nota en el pantalón Yo no estoy en malo coro, estoy muy alto de jabón Tengo oro en el tocote y la plata tiene el cenón Bainé los frenes enteros la otra noche con Jon Jon Y los cuero boceándonos ahí van los dos balón Esta es mi vida, mi barrio es calentón Pero ahí vive la gira que llevo en el corazón Salí morida y otra me mangué el timón Tienen que dámela, tengo la tarde en con Pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong Pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong Pum, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong, pim, pong Cuando bebo yo no se disimula Ella me mira y lo que me quiere comer Y yo privando di que no se na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que' Que cuando bebo yo no se disimula Y los cuero que dice polen que tamo en de popoles Cinco cuero pa' montan esta ñeme es una mole Me gusta tortillera, taco guacamole Los culos se mueven solos, a dónde lo controles Póntelo en la boca, hace que le hidrato Lo meto y lo meto, ya tengo de carato Mujer el exquisito a culo gordo yo la mato Estos son niveles, cero cuero chato Tú no te busco tú, pong, ella tiene un chapón Pero tú estás roto, está en roto, ton, ton, ton Se puso melocotón, mucho silicón Es más mala que ni caos y te lo juro, pim, pong, 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 pong Pim, 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 pong, 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 pong Pim, 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 pong, 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 pong DJ Adoni, Rochi, 12-2 en colpón. Por el poder de Bricko, perdido fuego. En promo sirena. Tendré comión tan absorbable. ¿Quién está en la casa? Adoni. En China, Carlos U. Me da pena por ese pana. Porque ya vio que uno está bajando. Para este coro ella está mirando. Yo no ando en acción para los medias. Pero si me presto, no quito lo guarda con el mando. En la noche no la buscamos. Moviendo la sustancia en un 15 calibrando. Un cándel no se puede estar frisando mucho. Porque pueda que me estén ubicando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Doble o cuarenta pa' grasa a las cuarenta. Pa' que no me percuste cuando yo te martille. Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen. Que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cochita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigueres tan claro. Que yo estaba batido, pero ahora tú y me acarro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío. Que te agarro ese Antonio y te lo mando tú pa'l tío. Aunque sea de lo mío. Y di que yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal parejo. Y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Ay, mire esos Japones. Bailando al ritmo es lo que te impone. Un playero de gama y cúmpate pa' subirla al timoca con el que se asome. Cuando los monos prendan, tardes de la noche. No se ronca, se le pasa a sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami llora por mí. Tú sabes que ando en la pía. Me contamina en la esquina. Aprendiendo que los tigueres como es que se camina. El boquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y se hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Yo la hice bajada del elplom. Una chiquiñoni le meto por de su brom. Y viniste duro pa' dar a la caledín. Y la mea compró polo pa' venir antes de mí. El cuenso me ha quedado. Me ha quedado. Mami papi. 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 Bajé del bron y bajé en primera clase. Él tiene los trucos. Me gusta como lo hace. Las que estaban antes, los que tienen que ubicarse. Yo soy otro nivel. No pueden compararse. Internacional. La luna las y pero fina. Bajé pa' la cuatro. Todo el bajo mundo me fascina. Anda doñé de la fascina. Que hasta cuarte mi rutina. Yo soy la original. Y ustedes son copias china. Mami papi. Mami papi. Mami papi. Mami papi. Papi, 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 papi. Ella me está mirando, poteja, me la llevo. La bajo pa' la cuatro dos con los peluches nuevos. De ahí pa' Andalchon y después vamos pa' Cali. Seguimos pa' la playa después que se acaba el party. Ella quiere testeo, no quiere pararte. Ella quiere un chiquimaro pa' descontestarte. La chica, pues ven fina, mira como camina. Usa libutón, no usa vaina china, china. Pa'l quedo, pa'l quedo, pa'l quedo, pa'l Te' ha quedo, te' ha quedo' Yaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Subió, me la subió, me la subió Quiero un cuero, que amaneca Que se fatille y que sea fresca Una maniática pero muñeca Y llama a tu amiguita para que se pongan de fresca Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Me la subió, cuando le vi la teta Con una bandida, que te gusta que te lo meta Baja pa los menes que a tu cuerpo no se mueca Ando con los glogs y los peines son de 30 Vamos para la 40, tengo un peño de moly Los peines son de 30, así no pregunta la toni El bata se prende de que llegamos a las 40 Le dañamos el sistema, hacemos friamos las 40 El cuero es tu mujer, lo tenemos en 4 patas Le damos bile niemo y le mandamos pa' su casa Ey una perrita no es vira lata Haces un joa' una perrita de su casa Me la subió Quiero un cuero que amaneca Que se enfatille y frneca Una maniática pero muñeca Y llamo a tu amiguita pa' que se pongan de freca Quiero un cuero, que amaneca Que se pasille, y que sea freca Una maniática, pero muñeca Y llamo a esta amiguita, pa' que se pongan de freca Me la subio, me la subio Me la subio Están por la madrugá, en la cuarenta y dos, Chukimale molinia. Y me danos de esa mala, siempre está desagatá. Y quemando en el sol diga que no puede faltar. Y las menores quieren droga, dinero, droga, dinero. Quieren droga, dinero, droga, dinero. Y quieren droga, pa' que te dope, loki, loki. Drop it, I get it, love 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 it. Drop it, I get it, love it, love it, love it, love it. Todos los brazos quieren soga, y las mujeres quieren droga. Yo quiero manga en mi cuarto, pa' vivirme la del yoga. Yo soy un delincuente, yo no voy a pasar de moda. Yo tengo blanco del puro y también come quince soda. No estoy pa' boda, nada más quiero darle boli bola. No quiero manga una trucha que me frisa y que me joda. Yo quiero una malandra que esté buena y de la hora. Pa' arrebatala, dale el cuarto, pile moli, droga. Pa' arrebatala, dale el cuarto, pile moli, droga. Pa' arrebatala, dale el cuarto, pile moli, droga. Drop it, I get it, love it, love it, love it, love it, love it. I get it, love 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 it. I get it, love it, love it, love it, love it, love it. Drop it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Las mujeres quieren moli. Parles besos pa' ponerse loli. Después subí esa ya foto pa' lihtonix. Mucho money, mucho money. Ellas ya en en vicio quieren tusi pa' jacuzzi. Después trucho pa' la 40. Y ahí digo, droga, dinero. Ponme ese ya pa' upload y, pero ven ir para melo. Le mando foto del bloguel, pero modo efimero. Tú le estás dando ahora, ya yo le di primero. Y digo, droga, tengo un pedazo de bloc. Lo que lo que iba a la foresta, esa chapa parece un bloc. Ella quiere su dinero, sabe que me busco todo. Y digo, canquica, no se traga como una flor. Y las menores enambuladas, andan por la madrugada. En la cuarenta y dos, Chukimbal, en Molinia. Me dando un testa para siempre la desacarta. Y quemando una exótica que no puede faltar. Y las menores quieren droga, dinero, droga, dinero. Quieren droga, dinero, droga, dinero. Y dicen, droga, pa' que te tope. Lo que lo que te tope, lo que lo que te tope, Lo que lo que te tope, lo que lo que te tope. Y yo disparo, aunque me pongan perosperos. Y a tu garde, Molinia, un hasta le dimos pero. Cero Jarac una vaina cara siempre veneno. Y se le vio la careta desde que sueno J. Y mi menor anda al rule-life. Es una alta de Abba al diablo y un Voltaje Rackin' Pie. Los peines rebozados, no corre tu cara andai. Ustedes quieren medirse, pero no sin de misai. Y mi menor anda al rule-life. Es una alta de Abba al diablo y un Voltaje Rackin' Pie. Los peines rebozados, no corre tu cara andai. Ustedes quieren medirse, pero no sin de misai. Quieren droga, dinero, droga, dinero, quieren droga, dinero, droga, dinero, quieren droga, pa' que le tope, lo que, 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 lo que. Leo R.D. El abusador. Tú estás loco. Harrison, ¿qué es lo que? El cubano. No andamos en eso, pa' que esté claro, mundial de verdad. Leo, yo como el caés.